En el día de ayer dimos a conocer el calendario de vacunación de la dosis de refuerzo para las personas de 18 a 54 años que se colocaron la segunda dosis de la vacuna Sinovac hasta el 4 de abril. Como Ministerio de Salud hemos querido acelerar este proceso de vacunación de refuerzo y es por ello que la próxima semana se podrán vacunar todas las personas de 18 a 54 años que se colocaron la segunda dosis de la vacuna Sinovac hasta el 13 de abril. Con esto vamos a poder aumentar la población que va a poder acceder a la vacunación con esta dosis de refuerzo.